Bueno, a todos unidos, a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que tenemos nuevo mapa confirmado para Battlefield 1 y esta vez es un mapa que yo creo que va a molar a mucha gente. Se nota que es un mapa que va a estar muy currado y sobre todo pues va a molar bastante. Ya tenía ganas de ver un mapa nocturno en condiciones ahí bien de noche en lo que es Battlefield 1. Bueno, de hecho, bueno, te estaréis viendo una imagen ahora mismo a continuación en pantalla y básicamente el mapa pues saldrá en junio y como digo pues solamente pueden acceder los jugadores Premium para acceder a este mapa. Ya sabes que tienen una, que ya sabes la política que hay ahora de, bueno, política, el servicio que hay de Premium Friends, que si básicamente tu amigo tiene el Premium pues también puedes acceder a este mapa si te invita y demás a la misma partida para que no se queden vacíos y demás. El mapa tendrá lugar en Chemin de Dams en 1917, se llamará Noches de Nivel. Ese será, como digo, pues lo que es el mapa y básicamente pues la descripción invita un poco a que la iluminación vendrá por parte de la luna y de las propias estrellas y demás. Será un mapa nocturno pero que tendrá una iluminación bastante buena con ese tipo de efectos. Veremos a ver en todo su esplendor en el motor gráfico de Battlefield con el tema de la iluminación y demás, que es bastante, bastante buena esa iluminación. Y por la noche pues creo que todavía no hemos tenido la oportunidad de divisarlo, de verlo y yo creo que ahora lo vamos a ver con buena, vamos, de una manera bastante buena. Para junio todavía queda, es la putada, la verdad es que se han precipitado un poco al anunciarlo. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima. Chao.